Y la Secretaría de Salud en Guanajuato, con motivo del Día Mundial de la Salud 2024, ofrece una gama de servicios enfocados a prevenir que la población se enferme. La Secretaría de Salud, Ligia Arce Padilla, informó que esta es una estrategia preventiva para disminuir riesgos de enfermedad, apostando a la detección oportuna, tratamiento y también disminuir los riesgos en enfermedades y sobre todo buscando un tratamiento de intervención oportuno. Informó que la promoción de la salud tiene un carácter anticipatorio, el cual busca atender no a la enfermedad directamente, sino a los determinantes sociales de la salud. Dijo que las líneas de acción que se implementan en los 46 municipios del estado contribuyen al acercamiento de los servicios de salud a la población y la oportunidad de cuidar la salud en entornos determinados, como la escuela, que tiene un objetivo modificar los principales determinantes para mejorar la salud de la población. La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud